En esta oportunidad vamos a estar entrevistando en instantes a la firma Tical Construcciones. Tical Construcciones es un proveedor que se dedica al armado de locales comerciales. Y vamos a estar hablando con José Almada, que es socio-gerente, y Daniel Torres, que es director comercial de la empresa. Ustedes saben que faltan pocos días para la tan esperada exposición Franquicias Argentina 2022, que se va a realizar el 26 y 27 de mayo en La Rural. Estén atentos porque en breve les vamos a pasar los links de cómo adquirir sus entradas. Va a estar muy pero muy buena. Y mientras se van sumando amigos a este nuevo vivo, les voy a compartir un videíto de la exposición. Y recuerden visitarnos en el stand de la Guía Argentina de Franquicias. Ahí vamos a estar comercializando la guía, brindando asesoramiento a todos los visitantes. Y la vamos a pasar muy pero muy lindo. Un saludo para todos. Ahí Nupseo dice que va a estar. Bienvenidos. Los esperamos a todos. Y ahora, para entrar un poquito en temas sobre Tical, vamos a un pequeño video de Tical. Tical, que se está renovando, es una empresa constructora con extensa experiencia en obras comerciales, como lo dije anteriormente. Diseña y desarrollo proyectos integrales buscando siempre un equilibrio entre la estética, la funcionalidad y la habitalidad del espacio. Algunos de sus servicios son obra de construcción, puesta en valor, obra llave en mano, construcción, steel frame. Y como dice el eslogan, desde los amigos de franquicias que crecen, Tical te arma el local. A ver amigos, ahora les voy a mandar la invitación. Un segundito. Hoy vamos a tener dos entrevistados. A ver que no los veo. Y una segunda. Ahí estamos. ¿Cómo te va, José? ¿Cómo andas, Roberto? ¿Todo bien? A ver, Daniel. ¿Cómo andan los amigos de Tical? ¿Qué tal? ¿Qué haces, Dani? Hoy, José, ¿desde dónde estás? ¿En Zárate? No, estoy en Escobar. Estoy en Escobar. En Escobar. En Escobar. Y vos, Daniel, estás en la empresa. Yo estoy en la oficina, sí. Aquí se puede trabajar. Hice una pequeña construcción, un pequeño detalle acerca de lo que es Tical Construcciones, pero a ver quién de los dos me puede ampliar este concepto de sus servicios. Daniel. Vamos, Daniel. Un poco mi trabajo, ¿no? Claro. Bueno, a ver, un poco el resumen que hiciste está bien, ¿no? Nosotros nos dedicamos a hacer obras comerciales, estamos trabajando fuerte en eso y nuestro objetivo y nuestra función hoy en día es tratar de brindar soluciones, ¿no? En materia de construcción tratamos de apuntar a eso. Como bien dijiste, apuntamos siempre a tratar de hacer obras llave en mano, ¿sí? Entendiendo la solución que le brindamos a los clientes ofreciendo este tipo de servicios. Lo que no quiere decir que nosotros no podamos hacer otro tipo de servicios que no sea llave en mano, sino tal vez apuntar a la obra civil o algún tipo de puesta en valor que necesite. De hecho, hoy en día estamos cubriendo alguna de esas funciones puntualmente. Pero en líneas generales, nuestro objetivo hoy es brindar un servicio llave en mano de lo que es obra comercial. ¿Puedo meter un bocadillo? Lo que me parece realmente importante es que, por ahí como valor agregado, lo que nosotros estamos haciendo es sumarnos, sobre todo, y acompañar a aquel nuevo franquiciado o al que está abriendo su segundo local de franquicia, etc. En toda una experiencia que es estresante, que es difícil, que es complicada, que es desde planear el negocio, de decir, ok, acá pongo el mostrador, acá pongo el equipamiento, acá pongo esto. O sea, desde el proyecto hasta el momento en que te agarramos, te damos la llave y te decimos, tomá, empecé a trabajar y empecé a recuperar la que pusiste. Me parece que es importante eso. ¿Cuán importante es contar con gente con tanta experiencia, con tantos locales armados, no? Ustedes saben a qué altura va cada enchufe, dónde poner en el mejor lugar una heladera, un televisor, cómo se pueden, los pequeños detalles, ¿no? Cómo se puede mejorar la estética y ya han tenido una vasta experiencia. ¿Podrían nombrar algunas de las empresas, de los locales que ya han armado? Sí, claro. Mirá, tenemos desde marcas locales más chicos, tipo Giro Sushi, podemos hablar de alguna heladería tipo Creme Rich, podemos hablar ya de heladerías más grandes como Lados Daniel, podemos hablar de Carnes Herías Reyes, ahora estamos con la gente de Al Fuego Tienda de Carnes, que estamos haciendo todos los proyectos de ellos en lo que es zona AMBA, estamos muy contentos con ellos, empezamos a trabajar con Almazón de Pizza, estamos por empezar a trabajar con Havana, así que abarcamos desde marcas más chiquitas a marcas más grandes. Estamos empezando un proyecto de trabajo exclusivo, de llave en mano con la gente de Nifty. La verdad que en lo que es comercial, tenemos un abanico bastante amplio de casi todos los rubros. Claro, eso es lo importante y la diferencia de uno cuando quiere armar un local, por ahí dice, bueno, voy a buscar un constructor, voy a buscar gente por mi lado. Pero lo importante es la experiencia en tantos locales franquiciados que tienen ustedes, ¿no? Que eso les agrega un plus tremendo, ¿no? Aparte porque saben replicar los formatos ya de construcción estandarizados. Sí, y un poco lo que reforzaba José, cuando uno ya pasó la experiencia de su primer local y entiende el estrés que es, sobre todo, lidiar con distintos subcontratistas, ahí es donde le das más valor y entendés un poco mejor de qué se trata el servicio ya de mano. Por eso nosotros hablamos de brindar una solución más allá de la construcción, ¿no? Apuntamos un poco a eso, a la experiencia ya vivida y a... Que muchas veces no te da tiempo, vos estás con todas las gestiones de tu negocio y encima tenés que estar sobre la obra. Nosotros sabemos qué es lo que conceba con eso. Y aparte, también, como dice José, el valor agregado de hacernos un poquito parte. No es solamente ejecutar la obra. La idea es ir un poco más allá. Si te puedo proponer, como decís vos, ¿sabés dónde está el enchufe? No es un detalle menor. Nunca deja de ser un valor agregado que alguien te pueda aconsejar sobre lo que vos ya tenés planeado. Y eso es un poco a lo que apuntamos nosotros. Sí, y lo que es fundamental... Perdón, me hiciste acordar cuando vos estabas hablando, ¿no? De que primero la sufrió en un local con la obra y en el segundo local se decide a contratarlos a ustedes. Es como hacer una obra en la casa, ¿no? Todo lleva tiempo, comprar los materiales, hacer la cola en los lugares. Es decir, es un estrés tremendo que ustedes lo resuelven. Y saber lo que es realmente difícil cuando vas a empezar, saber cuánto vas a gastar. Vos sabés cuánto tenés para gastar y cuánto querés gastar. Pero no sabés realmente cuánto vas a gastar si no tenés realmente un asesoramiento serio y agarrás y decís, ok, listo, yo sé que esta gente empieza y va a terminar, etcétera, y va a gastar esto y los imprevistos que puedan aparecer van a ser realmente menores. Porque ya se hicieron, ya se hizo un estudio antes, ¿sí? O sea, lo que vos te asegurás trabajando con especialistas es, ok, yo tengo esta plata y con esta plata lo voy a hacer, ¿sí? Nosotros muchas veces nos atamos al budget para decirles, ok, te proponemos esto para tu diseño, para tu local, etcétera, en base a la plata que vos tenés para gastar. O sea, nosotros ya diseñamos pensando en lo que vos podés gastar. Entonces, eso te hace tener pocos desvíos y que sea todo bastante previsible. Si la obra se puede atrasar un día más, se puede atrasar un día menos, podés gastar 100 pesos más, 100 pesos menos. Pero no va a ser una locura que vas a terminar pagando el doble o tardando el doble en tener tu local. Entonces, creo que es otra cosa importante de trabajar con especialistas. No solo con nosotros, con especialistas que se dediquen a esto. Y otra cosa importante, vos hablaste de tiempos. Seguro que ustedes lo tienen totalmente optimizado, ese tiempo. Y cuán importante es achicar los plazos de entrega, el tiempo de construcción. Porque el franquiciado ya, desde el día cero, va a estar pagando el alquiler. Claro. Tal cual. Tal cual, sí, eso es importante. Y ustedes me imagino que quieren empezar y terminar la obra cuanto antes para saltar a otro local, ¿verdad? Y es un poco, sí, sí, es un poco la dinámica que tratamos de mantener. Que eso también, a ver, cuando vos lo empezás a ver de esa manera, cuando vos empezás a ver el tiempo, y vuelvo un poco a lo anterior, la experiencia de haber tenido que lidiar en distintos tiempos con los distintos subcontratistas para ser tu primer local, sabés que te lleva mucho tiempo. Y esto no deja de ser un negocio, y el tiempo es plata. Entonces, cuanto vos más puedas optimizar el tiempo, reduciendo primero los riesgos, sí, y los tiempos, es fundamental. Y eso es el valor agregado que tiene, como dice José, trabajar con gente que se dedica a esto y que entiende y está especializada. Sé que cada construcción va a depender de cómo esté el local entregado, ¿no? Si tiene baños, si tiene conexiones o no, va a depender la complejidad de la obra civil. Pero, ¿podemos estimar un tiempo promedio de puesta a punto y entrega de un local? ¿O entre cuánto y cuánto tiempo les puede llevar a armar todo? Mirá, un local chico, un local chico, digamos, una dietética o similar, un centro de estética, o sea, no puede pasar los 30, 45 días, dependiendo del estado inicial del local. Después hay obras más complejas, no sé, te vas a hacer un almacén de pizzas y menos de 90 días no vas a tardar, porque son obras realmente complejas y que tienen mucho por hacer y muchos detalles de determinación y cosas específicas de la marca que llevan tiempo. Pero un local normal, o sea, que hay un montón y que se venden muchas franquicias, tipo dietética, tipo alguna pizzería takeaway o alguna casa suya takeaway, no tarda más que eso. O sea, un helado de Daniel, por ejemplo, nosotros estábamos en un promedio de 45 días y eran obras que tenían un montón de detalles y tenían unos trabajos de carpintería importantes, los holados se hacían siempre, o sea, los pisos se cambiaban todo el tiempo, la electricidad era toda completamente nueva y tardábamos 45 días entre eso, la pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que estábamos tardando. Cuando vos, por ejemplo, nombraste dietéticas, nombraste helados Daniel, ¿ustedes le proveen todo? Me refiero, ¿le arman las estanterías? ¿Le arman los escritorios? Es decir, no le van a armar las heladeras, pero me imagino que tienen su proveedor de heladeras, ¿no? Sí, no, no, a ver, nosotros le hacíamos helados Daniel y yo les compraba frare y se los llevaba yo directamente. O sea, la gestión la hacía yo en frare. Era parte del servicio, o sea, ellos venían, las enchufaban y les cargaban los helados para vender. Bien, o sea, soluciones integrales. Bueno, de eso se trata un poco, te interrumpo ahí porque este es un concepto que creo que no está establecido todavía, sobre todo con el público en general, ¿no? Que es lo que es la obra llave en mano. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de enfocarnos siempre, no? La obra llave en mano implica eso, implica proveer hasta, no solo el mobiliario, la carpintería, lo que requiera estética del local, sino también lo que dice José, las heladeras. Nosotros antes decíamos hasta el cuchillo, hasta los cuchillos, te colgábamos los cuchillos en la tablita, ¿entendés? Eso es un servicio llave en mano, que nosotros nos encargamos de absolutamente todo y entiendo que todavía no es un concepto que esté claro para la gente. Es importante mencionarlo y recalcarlo. Sí, incluso entre franquiciados... Bueno, vamos a responder la pregunta. A ver, la preguntita es si trabajan también para exposiciones. Sí, trabajamos también para exposiciones. A ver, Tikal tiene como varias ramas. También hacemos obra civil y obra industrial. También trabajamos para exposiciones. De hecho, tenemos que hacer el nuestro ahora para el 26. Y vamos a hacer el de franquicias que crecen también. Ese lo estamos diseñando nosotros y lo vamos a construir nosotros. Bueno, lindo y gigante está el de franquicias que crecen. Un saludo para todos los amigos de... Mirá, justo se acaba de venir. De franquicias que crecen. Mirá, justo. Hola, soy Abbalsechi. Ahí está, Julio. Ya bien. Bueno, escuchame. Hablamos de la Expo. Tienen apenas 20 días, muchachos, ¿eh? A meter. Sí. Sí, sí. Sí, Dani está corriendo a full con lo que es folletería y todo. Estamos corriendo, por tanto. Hoy estuvimos trabajando un poco respecto de la gráfica. Cuál va a ser la estética en general. Es decir, son días movidos. Son días movidos. Pero bueno, son los días que gustan, ¿no? Hablando de folletería, prepárate. Preparate para ver lo que te cobran, ¿eh? Sí. No, ya. Estoy en conocimiento. Yo vengo del mundo gráfico, o sea, yo soy diseñador de profesión y vengo de trabajar en imprentas, vengo de... conozco el rubro bien, así que no me sorprende ya. Bueno, anuarios de franquicias por el momento me imagino que no van a ser, ¿verdad? No. No me lo pidas. No me lo pidas. Fui ayudante un tiempo largo en Guay, sobre diseño editorial, así que no me lo pidas, porque lo puedo hacer ahora. Ah, bueno. Vamos a tenerlo en cuenta, entonces. A ver, alguna preguntita por ahí. ¿Se necesita un proyecto de arquitecto o lo realizan ustedes? No, nosotros hoy en día estamos coordinados de tal manera que el diseño de proyecto lo gestionamos nosotros, lo podemos hacer nosotros. Podemos partir desde ahí, desde línea cero. Inclusive nosotros hoy en día estamos yendo un poquito más todavía. Si bien era algo que nosotros veníamos haciendo, tal vez un poquito menos organizado, pero hoy en día estamos trabajando desde, inclusive el diseño de marca. ¿Sí? Desde el bocetado, desde la búsqueda de naming, estamos partiendo de cero con el franquiciado. Sí, sí lo requiere, ¿no? Gente que ya tiene su marca establecida. Claro, qué bien. Bueno, José, te corté, vos querías decir algo. Pero cuando me cortás yo me olvido. De verdad. No, no, de verdad, tengo un problema. Pienso muchas cosas al mismo tiempo y cuando se me va alguna, ya se me escapó. Después por ahí vuelve, pero... Bueno, esperemos que vuelva. ¿Y qué me podrían decir acerca de los problemas normales que se producen? O quizás de los conceptos equivocados que tienen los clientes, ¿no? Venía por ese lado lo que te iba a decir. Mirá que loco. La verdad que hay muchos conceptos que están equivocados y no solo de los franquiciados, sino también del lado de las empresas franquiciantes. Nosotros... La verdad que por ahí, cuando vas a contratar una empresa, por ahí vos te pones a pensar y decís y por ahí me sale un poquito más que esto, qué sé yo, que contratar a toda la gente yo y que ocuparme yo. Y pasa, eso pasa. Entre franquiciados y pasa también con franquiciantes. Hay franquiciantes que se toman el trabajo de hacer las cosas ellos y eso les genera ocupar tiempo de ellos, que es más valioso que la diferencia que por ahí tienen contratando especialistas. Que ellos... Es tiempo que ellos tendrían que estar utilizándolo para hacer crecer su negocio, para tratar de vender otra marca, para innovar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en lo que es puramente la construcción, sucede mucho que por desconocimiento hay un montón de errores. Y a veces son errores que, bueno, los podés dejar pasar, los podés observar sencillos, o de repente, si estás abriendo un local y tenés que tener un baño descapacitado, si no lo planificaste y no sabés cómo planificar las medidas y demás, después te terminan complicando mucho una apertura y gastando un dinero importante, para subsanar esos errores o desconocimientos, de faltas de concepto. Bien. Para todos aquellos que quieran hacer una consulta, ¡Ay, se me fue Robertino! Les vamos a dejar en un ratito el link de ustedes, de TICAL, para que les puedan escribir y hacer cualquier tipo de consulta. A ver, invitamos al público a ver si tienen alguna pregunta más. Robert, ¿te pedía el link? Yo me subí con el grupo. Ah, bien. Por ahí ya dejamos ahí en los comentarios el link de la ficha de TICAL. Y si alguno se pierde, nos llaman a nosotros y nos piden ahí el contacto de TICAL y se los damos encantados. Pero es cierto, me puse a pensar de todos los comentarios de ustedes y elegir un profesional con lo que te cuesta, si uno lo quisiera para la casa, elegir un pintor, elegir un gasista y gente que trabaje bien. Bueno, eso creo que es lo más importante de contar con un equipo técnico de primera y especializado en negocios y franquicias. Y para las franquicias, lo bueno es que ya son obras que ustedes las hicieron anteriormente, son obras replicables. Y para la gente les decimos que cuando tienen que hacer una obra para un cliente nuevo, bueno, la empresa franquiciante ya tiene un manual de imagen, un manual para proveerles a TICAL para realizar la obra. Sí, y si así no lo tuvieran, si así no lo tuvieran... Perdón, ahí Robertino me estaba haciendo dos preguntas, pero ya las respondimos. Ah, ok. Lo que te decía también que hay muchas marcas que por ahí son más chicas o más nuevas y todavía están un poquito informales y todavía no los tienen. Muchas veces lo que hacemos es ir y ver un local que ya esté funcionando, ahí vemos la espacialidad, cómo es el circuito de trabajo, etcétera, y qué colores usan, qué materiales usan, y con eso ya después nosotros lo replicamos. O sea, hay marcas que no tienen manuales ni de marca siquiera, y mucho menos de arquitectura. Entonces, nada, muchas veces hacemos ese servicio también. Y ahí en ese caso le pueden decir, mirá, esto lo pusieron mal, si lo ponés de otra manera te va a funcionar mejor, ganás más espacio. Se da eso también, siempre respetando, digamos, la imagen, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre respetando la imagen y sí, se hace decirle, che, esto quizás si lo hubieras puesto de tal manera te hubiera funcionado mejor, hubieras ocupado menos espacio, tendrías más circulación, etcétera. Sí, eso sucede, y para el local que nosotros le hacemos, se lo proponemos siempre. Ustedes me hablaron de empresas, de algunas empresas grandes, y otras no tanto, pero ¿cómo juegan los presupuestos si es una empresa pequeña, chiquita? Bien, cuando, a ver, la gran diferencia entre una franquicia más importante y una franquicia más chica, es que, por ahí, la franquicia más importante está acostumbrada y entiende acerca de un montón de costos directos, de costos indirectos en realidad, que tiene que absorber la obra, ¿sí? Como por ejemplo los servicios de seguridad y higiene, lo que es ropa de personal, las cargas sociales de la gente, los servicios de fletes y demás, son todas cosas que encarecen, al fin y al cabo, los trabajos, un jefe de obra, porque tenemos que tener un arquitecto que dirija las obras. Y hay otras marcas que quizás están emergiendo, están creciendo, y no pueden absorber esos costos. Nosotros lo que logramos fue crear una especie de ticalito, le digo yo, todavía no tiene nombre, va a salir con nombre y todo, es una especie de ticalito que es como una división nuestra, donde lo que nosotros hacemos es, usamos la estructura cuando la necesitamos, y no le agregamos el costo, ¿sí? O sea, como que usamos a tical porque es nuestro hermano mayor, y resolvemos, sin todos esos costos indirectos que encarecen. Entonces, estamos terminando haciendo mucho más competitivos para marcas más chicas que no están necesitando un montón de requisitos que quizás una empresa más grande sí te las pide. Bien. Daniel, ¿qué te parece? Ojo, eso es un ejercicio que tuvimos que hacer obligados. Obligados por ver que estábamos encontrándonos con situaciones donde parte del gran nicho que tiene lo que es la arquitectura comercial se está perdiendo en las marcas emergentes, justamente como menciona José. Entonces, en este afán nuestro de poder brindar un servicio que es integral y que pueda llegar a todos los distintos estratos de niveles de marcas, buscamos esta alternativa, así como también te decía recién el tema de que estamos metidos en lo que es desde el diseño de la marca, así acompañar ese crecimiento, proponer si ya está establecida, también es algo que vimos que es un faltante hoy en día en el universo de las franquicias de manera formal, ¿no? Que haya alguien que te englobe todo, así como te engloba la obra, que te englobe en lo anterior, el proyecto, la marca y todo lo necesario para salir a la cancha a jugar, ¿no? Es un poco lo que estamos tratando de hacer nosotros hoy en día. Bien. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante, qué lindo equipo. Y comparto la experiencia de ustedes, ¿no? En el sentido que siempre, siempre es muy importante buscar un especialista y sobre todo el sector, ¿no? Para que te construya, te arme el local. En definitiva, más allá del número final, aunque te cueste un poquito más que hacerlo por cuenta propia, vas a terminar ahorrando tiempo y en consecuencia vas a terminar ahorrando dineros. Sí, y cuando tengas que trabajar, solamente vas a estar pensando en que tenés que trabajar y no en que algo por ahí te quedó mal y lo tenés que estar corrigiendo y reparando, etc. O sea, simplemente te vas a tener que ocupar de tener los insumos, de vender y recuperar la inversión, que es fundamental. Bueno, a ese interesado le decimos que nos llame o que ingrese a la ficha técnica de TICAL y le van a responder rápidamente. Ah, y ahí le respondieron que nos mande el mensajito por privado. ¿Alguna pregunta del público que le quieran hacer a José y a Daniel, aprovechando que los tenemos ahí? No hay ninguna. No hay ninguna, bueno, somos muy claros. ¿Qué cosas no les pregunté y quisieran destacar? Yo quiero contarles a todos que Daniel está trabajando conmigo hace bastante, no quiero saber cuánto tiempo ya porque las canas no se peinan solas. Y nada, este año, ahora hace muy poquito, nos transformamos en una sociedad. Daniel participa ahora ya desde la sociedad, está en el estatuto, está atado. Así que Daniel pasó de ser un empleado muy importante a ser un socio y realmente un goalkeeper. Y eso es algo que me tiene realmente muy contento a lo personal. ¡Qué bueno! Así es. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones, Daniel! Bueno, muchas gracias. Es como el nombramiento oficial al público, digamos. Pero sí. Vamos a poner un cuadro tuyo. Una foto tuya. Te deseamos lo mejor. Lo espero. Tengo toda esta gente de testigo. Bien, bien. Te deseamos lo mejor y ya nos veremos en la expo. Ahora después voy a ver, hablando de planos, ¿dónde están ubicados? Bien, no, estaba mirando otra pregunta. Acá el productor anda medio distraído, viste, que me tira preguntas que ya respondí. Bueno, mirá, pero acá hay... Mi madre me está felicitando. Los piden que repitan. ¿Cuánto es el tiempo estándar para la entrega de un local que alguien no lo escuchó? Bueno, vamos. De algo chico a un local chico sin mucho equipamiento, 30 a 45 días, en el peor de los casos. Y hay locales más grandes y marcas más grandes que requieren más trabajo y pueden llegar a tardar 90 días tranquilamente o más, dependiendo lo que se construya. O sea, si agarrás un local de cero, cero, que está a estrenar, y tenés que hacer, qué sé yo, una obra bancaria, que no deja de ser una obra comercial, y estamos en 90, 120, tranquilamente. Bien. Acá Seba Balsechi pregunta, ¿dónde creen que ustedes agregan más valor? En el corazón, Seba. Nosotros nos conocés, vos nos conocés, y sabés que nosotros nos ponemos la camiseta de la gente y realmente empatizamos con la gente que abre la franquicia. Porque son tipos que son laburantes como nosotros, y nada, o sea, cuando empezamos un proyecto así, generalmente yo lo quiero terminar rapidísimo para que empiecen a trabajar, empiecen a recuperar, y nada, y se empiecen a cumplir los sueños de esa gente que tanto esmero pone en esto, ¿viste? O sea, nada, muchos ponen toda la que tienen para abrir su negocio, y la verdad que lo que nosotros más queremos es que le vaya bien. Así que, creo que es ahí. Sí, coincido, coincido. Es un poco esto que tenemos nosotros. Yo a veces digo, yo trato de invadirlos o de abordarlos. A ver, José viene de la construcción, yo vengo del diseño, y en ese conjunto que armamos, tratamos siempre de estar encima de los detalles. Bueno, Seba lo sabe, Seba sabe que nosotros, donde te podemos proponer, te proponemos, donde vemos que se puede mejorar, proponemos mejoras. Que creo que ese es nuestro, fuera del corazón y de la pasión que le ponemos, o del acompañamiento, que te proponga alguien, sin que vos se lo pidas, creo que es un valor muy importante hoy en día. La iniciativa fundamental para desarrollar cualquier actividad, además de la pasión. Decime, ustedes que están ahí en el día a día, en la trinchera, ¿cómo ven el panorama de aquí a fin de año? ¿Están notando más aperturas de franquicias, más aperturas de locales? Hay marcas que tienen ya planificado varias aperturas, incluso marcas chicas que tienen, no sé, pensado abrir 20 de sus cruzales, y que tienen lista de espera y demás. Yo creo que sí, la verdad que la franquicia, sobre todo lo que es más bien low cost, está en un boom increíble y está creciendo muchísimo, realmente. Y lo vemos en nuevas marcas que entran a distintas consultoras y demás, es gente que busca quizás mejorar sus procesos de franquicia y demás. O sea, vemos que se está profesionalizando el tema de la franquicia, que la gente está entendiendo eso. Y sí, yo veo mucha expectativa de crecimiento de muchas marcas, muchas marcas. Bien, bueno amigos, les mando un abrazo, les agradezco haber participado en este vivo, al igual que todos los que se sumaron. Y para los que lo vean en diferido, aquí les dejamos el link de Ticay, para que le puedan hacer cualquier tipo de consultas. Y si no, a través del portal de la guía de franquicias, ahí tienen el formulario. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos, gracias. Gracias por la invitación, ustedes saben que siempre agradecido de eso. Un abrazo amigos. Chau gente. Chau, chau.